Manbech ha sido finalmente liberada. La estratégica ciudad siria hasta ahora en manos de Daesh ha sido finalmente tomada por la FSD, las Fuerzas de Siria Democrática. Las tropas kurdoárabes han sido apoyadas en su ofensiva por Estados Unidos. La toma de Manbech concluye además con la liberación de cerca de 2.000 civiles que Daesh empleaba como rehenes y escudos humanos. Han sido más de dos meses de combates que se han cobrado la vida de 1.800 personas, al menos 100 de ellas menores de edad. Manbech, situado cerca de la frontera sirio-turca, era un importante bastión de los yihadistas en la provincia de Alepo. Los extremistas han retirado a través de un corredor seguro con 500 vehículos hacia la zona de Yaraboulos, en el noreste de esta provincia. No se descarta que aún tengan en su poder cerca de 2.000 rehenes.